El gremio de motociclistas tienen todo listo para brindar durante esta semana clases gratuitas para los conductores de vehículos particulares esto con el fin de mejorar la pericia y el conocimiento de los conductores al manejar ¿Cómo se van a dar estas clases Camilo? Pues mire, es importante tener en cuenta esas actividades con el fin de evitar que ocurran siniestros viales y que persista algún inconveniente como por ejemplo esta de los ochos que permite mejorar la pericia del conductor y evitar cualquier situación que se pueda presentar al conducir Por eso hasta ahora estamos con Miguel, quien es uno de los impulsadores de estas actividades que buscan prevenir siniestros viales en Bogotá y además también contemplar cualquier situación de riesgo que pueda sufrir para los conductores Miguel, comencemos hablando sobre eso ¿Cómo van a ser esas escuelas, ese curso de conducción para aquellos conductores interesados? Bueno, esto es un curso para gente que ya sabe conducir motocicleta lo que queremos es reforzar sus técnicas de conducción en las que están fallando hay mucha gente que no sabe conservar espacio, no sabe curviar, no sabe frenar no sabe ni despinchar una llanta entonces lo que decidimos hacer es que de 6 a 9 de la noche en Jumbo de la Carrera 30 va a haber un link o un teléfono donde se pueden inscribir es totalmente gratuita, donde van a aprender manejo ofensivo, defensivo, primer respondiente van a aprender todo el tema de elementos de protección deberes y derechos en el Código Nacional de Tránsito hay mucha gente que no sabe si lo puede multar un agente de tránsito si va con la moto apagada sobre un andén todo eso queremos sacar esas dudas va a ser un curso por mes se van a poder inscribir las personas que quieran y las vamos a vivir esta semana para que puedan hacer este curso de 6 a 9 de la noche en el link y en el número que está apareciendo en pantalla por ejemplo también lo que se busca es dar esas clases teóricas, mecánicas que tampoco se conocen ¿por qué se busca esto? bueno, buscamos porque es un tema de que mucha gente sabe conducir pero no sabe ni siquiera despinchar una llanta pero esto no va a ser solo para motociclistas esta primera semana va a ser para motociclistas y vamos a hacer un curso también para gente que tiene vehículos en el tema de mecánica, técnicas de conducción y va a ser en esta pista gracias a la gente de ABC de formación que nos prestó este espacio para poder dar estas clases la invitación es esa, que ustedes inscriban ese link y ese número que está apareciendo en este momento en pantalla para que puedan participar en las actividades que se estarán realizando y mejorar su pericia y también otros conocimientos en el momento de conducir por ahora está la información continúen con más en City Noticias del Mediodía Camilo, muchas gracias Suscríbase a nuestro canal de YouTube active la campana y no se pierda las últimas noticias Somos Canal City TV